Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy jueves 25 de marzo. Estas son las noticias más importantes. Busca el gobierno federal hacer justicia a tierra ya que inicia el eslinde de tierras particulares. Tienen menos de 30 días para comparecer ante la sedatu. La presa del Mocustarit prácticamente seca con menos del 1% de agua. En peligro se encuentran las siembras para el próximo ciclo agrícola, donde podrían dejar de cultivar trigo. Protección Civil y Cajeme anuncia que el gobierno del estado colocará sus propios puestos para solicitar las pruebas negativas de COVID a vacacionistas. Se adelanta la vacunación para adultos mayores en Cajeme y Navajoa inicia en este fin de semana. Así lo adelantó Jorge Tadejbringas, delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón.